Hola a todos, a todas, gracias por estar acá mirando y escuchando la trasnoche paranormal. En un minuto va a empezar la transmisión en vivo, pero antes quería pedirles un par de favores. Ya que están acá, que siguen el programa, que nos escuchan por YouTube, vieron que volvimos al formato original. Ok, necesito un par de favores. El primero, dale un like a este video. Gracias. Dale vos con tu cuenta un like a este video. Además, suscríbete a mi canal. Aquí tenés el botón de suscribirse. Es muy necesario que te suscribas a mi canal. Me ayudas un montón para viralizar el contenido. Gracias por suscribirte. Luego, podés dejar un comentario acá abajo. Si querés, cuando termine el programa, o ahora, o cuando quieras. Agrega un comentario. Eso me ayuda mucho al algoritmo de Instagram. Gracias. Necesito tu comentario acá abajo para ayudarme también a llegar a más gente. Y además, necesito que te suscribas a Bebana Radio. ¿Tocás acá abajo? Debajo del video tenés la descripción. Hola, soy Héctor. Volví con todo con el formato original de Tres Noches Paranormal, pero como emprendedor, creé mi propia radio y app y me asocié con Radio Concepto para la retransmisión. Si te gusta el programa, sumate al club con tu membresía de 100 mangos por mes. Sé que no sobra el dinero, pero es un granito de arena que me ayuda un montón a bancar los gastos. Gracias. Entrás acá, en ese link, bebanaradio.com barra me quiero suscribir, te va a tirar esta pantalla. Hay varias opciones de suscripción. Podés navegar una por una. Suscripción libre, 100 pesos mensuales. Por PayPal, si estás en otro país. Cada una de estas opciones te va a dar la cuenta de Mercado Pago, donde podés hacer la transferencia. Por ejemplo, si tocas suscripción libre, te va a aparecer esta pantalla. Elegí el monto de tu suscripción. El monto puede ser de lo que vos quieras. Por ejemplo, 75 pesos por mes o cada vez que vos quieras. Ves que acá dice, se debitará de forma mensual. Según el medio de pago que uses, se va a debitar. Por ejemplo, si yo pongo 75 pesos, acepto elegir medio de pago. Me va a dar las opciones. Voy a poder debitar cada mes. Se va a debitar de mi cuenta de Mercado Pago o de mi tarjeta de débito o crédito. Vos elegís el monto de la suscripción. Cualquier monto está bien para mí. Todo me ayuda. Pero hay otra opción. Vamos de nuevo acá a www.bebanaradio.com. Ves que dice, entra acá, que tenés las opciones. Toco de nuevo aquí. Yo los invito, les propongo, necesito que los que puedan y las que puedan, tomen el link de 5 meses. ¿Por qué? Porque les va a cubrir de aquí a 5 meses de membresía. A mí me ayuda un montón y además te da la opción de pagar en efectivo, en un Rappi Pago o Pago Fácil. Todo el mundo me pregunta esto. ¿Cómo hago Héctor para suscribirme en efectivo? Bueno, esta es la mejor opción. Que tomes el link de los 5 meses a 500 pesos total. Podés hacerlo con tu cuenta de Mercado Pago. Podés hacerlo con tarjeta de débito o crédito. Pero también lo podés hacer en efectivo, en un Rappi Pago o Pago Fácil. Tocás en efectivo, Rappi Pago o Pago Fácil. Supongamos que elijo Pago Fácil. Luego te va a tirar la opción de ingresar tu mail. Sí o sí tenés que poner un mail, porque ese va a ser el mail con el que yo te voy a dar de alta en la página de Bebana Radio y al que te va a llegar la clave para poder descargarte los programas grabados o escucharnos on demand. Yo voy a elegir bebanaradio.com. Vos ahí tenés que poner tu mail. Cuando toques pagar, te va a tirar esta ventana. Es muy fácil. El cajero te pedirá este dato. Vos vas con la referencia de pago que te aparece acá, a un Rappi Pago o Pago Fácil, y haces tu membresía. Inmediatamente a mí me llega un correo electrónico con tu mail para que yo te mande la clave y te doy de alta en Trasnoche Paranormal. Gracias por ayudarme y ahora sí, ¡que empiece el show!